Se acabó el tiempo. Está bien, estás bien. Ahí tienes su dinero. ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? ¿Cómo estás? A ver, primero lo primero. ¡Hola! ¡Ya cállate! Estuviste sabrosa. ¿Pero por qué lloras? Mira si, ambos lo pasamos muy rico. Y además, te quedo gustando también. Se acabó el tiempo. Está bien, estás bien. Ahí tienes su dinero. Ahora lárgate. ¡Lárgate! Mamá, mamita, ya no me hagas esto, por favor. Me duele. Esos hombres me lastiman demasiado. Por favor, mamá. Mira ahí. No pierdas el tiempo con tus súplicas. Quiero que entiendas una cosa. Tú tienes que devolverme todo lo que he gastado en ti. ¿Me escuchaste? Mira, mamá. Yo no he pedido venir a este mundo. Ya que decidiste eso fuiste tú. Además que ni siquiera sabes quién es mi padre. ¡Te callas, mocosa malcriada! ¡Quiero que me escuches una cosa! ¡Y muy bien! ¡Yo soy la que decido qué tienes que hacer con tu vida! ¡No tú! ¡Me escuchaste! Y alístate que lleve a otro cliente. ¡No, mamá! ¡Por favor! ¡Mamá! ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? ¿Cómo está? A ver, primero lo primero. ¿Está completo? ¿Y dónde está? En la habitación de siempre. Pasa. ¡Pero rápido! Con esta niña voy a hacer mucho dinero. ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame, por favor! ¡No me hagas eso! ¡Mamá! ¡Ya cállate! ¡Mamá, no me hagas eso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Várate! ¡Várate! ¡Ya llegó el cliente! ¡Várate! ¡Várate! No, mamá, yo no quiero hacer esto, por favor. Calle, deja de llorar, mira. Quien se pagó mucho dinero por ti. Mamá, ya que quédate. Pase, por favor. Mamá. No, la hermosa. ¿Dónde crees que va? Mamá. Yo te digo que te pagó mucho dinero por ti. Así que lo tratas bien. Mamá, por favor. Mamá. Señor, tenga piedad en mí, por favor. No me haga esto. ¡Cállate! Pagué demasiado por ti. No pienso quedarme con las ganas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? No quiero vivir esta vida. ¡Cállate! No quiero vivir esta vida. ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Déjame, ¿qué es mi hijo? Tranquila. Tranquila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi vida no tiene sentido sin ti. No me dejes. No, hijo mío, por favor. No. Extinguir la llama de libertad, metas y alegrías de nuestros hijos. Marchitando su cuerpo por dinero. No significa un amor verdadero. Padres, reaccionemos porque los hijos se aman y no se explotan.